¿Por favor? Sé lo que vas a decir, estoico. ¿Qué? ¿Cómo pude hacer esto? Quedarme lejos todos estos años. ¿Por qué no regresé contigo? ¿Con nuestro hijo? Bueno, ¿qué indicio me diste de que cambiarías estoico? ¿De que alguien en Berk lo haría? Les supliqué incansablemente que dejaran de pelear, que buscaran otra respuesta. ¿Pero me escuchó alguno de ustedes? Es por eso que jamás me casé. Gracias a eso y por otra cosa. Sé que te dejé para que criaras a Hippo solo. Pero creí que estarían mejor sin mí. Y me equivoqué. Ahora lo veo. Ay, deja de ser tan estoico, estoico. Hazlo. Grita. Ódiame. Solo dime algo. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!